Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, estudio Derecho en la Surcolombiana y desde que inició el festival le he venido acompañándoles y realmente es significativo el avance en cuanto a que me ha logrado realmente afectar. El cine es algo grandioso, es una de las muestras más interesantes que he podido participar en esa región surcolombiana y me parece que todos los esfuerzos que se hagan por entender que hay un mundo magnífico a través del arte y hay un mundo magnífico a través de la construcción de una región y a partir de la construcción de la región, a partir del cine es un elemento que realmente hay que agradecer. Muy pronto llegará el evento cultural y académico más importante del sur de Colombia, el Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, con reconocidos cineastas, escritores, cronistas, historiadores y politólogos. Espéralo del 12 al 17 de septiembre en la ciudad de Neiva. Más información en www.sinescusa.com Síguenos en Facebook y Twitter, un proyecto de la Asociación Imagen.